Estadera de la Colonia Estadera de Estadera Estadera de la Colonia Estadera de la Colonia Estadera de la Colonia Estadera de la Colonia No me lo tuvieron Espera tu momento, hablamos ahora Si a la calle, por que? A la calle, para donde? Todo domingo tú y yo entras Entras, entras, entras y entras Tú entras, 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 entras Y tú ya te sabes? Yo soy la que está clara, yo soy tu mujer, mi amor, yo soy tu mujer, y a mí tú me tienes que arrepentir, eso está ahí de las vidas, a ver algún grillito por ahí, yo estoy cansada de eso, ¿ya? Oye, ahora. Yo estoy cansada, se va a matar a usted diciendo. Mejor entraba allá dentro, mira, yo tengo un juguito, vete a ver el juguito que te hice, y te queda allá dentro. ¡Oh! Pero qué es lo que usted cree. Ay, mana, ay, hola, es que usted no quiere que te acarreque a este hombre ahora, todo día quieto, ha salido todo dominó, un can, un can. Para mí que es una mujer que tiene por ahí, él pregunta a una mujer por ahí, yo sé que sí. ¿Cómo no voy a pensar eso? Bueno, pero no lo trate así, que ese hombre... Ay, no, mamá, tú por qué no lo conoces, tú por qué no lo conoces, no vives con él, dejamos con la espilla, porque nos sentamos aquí hablar un rato, tú por qué no lo conoces, no estoy chingando. Venga, mamá. Se me hagas un juguito ahí. Oh, chica. Ok, está ahí. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Puedo donde tú vas? Ven acá. ¿Puedo donde tú vas? ¿Puedo donde tú vas? ¿Cómo que yo quiero que tú no salgas? Que tú me tienes que cansada con lo mismo. Que tú me tienes que cansada con lo mismo, eh. Te estoy aprovechando aquí. Te estoy aprovechando aquí. Te estoy aprovechando aquí. Necesito un tiempo solo, Dios mío, mujer. Te estoy aprovechando. Te estoy aprovechando. Ya me te digo, ¿te oíste? No, porque tú sales por esa puerta. Vamos, vamos. Vamos ahorita. Vamos ahora. No te apuro. Tú llegas aquí. No te apuro. Yo no sé. Vamos a ver una mujer todo domingo a la misma. Mira cómo se va. Tú ves, es una mujer que tiene que tener por ahí, man. Es una mujer. No, mami, no pienses. A mí me saca esa de la cabeza. A mí me saca esa de la cabeza. No, no pienses. Tú eres un hombre bueno. Tú te aseguras, man. Tú por qué me lo conoces? Mira, yo vine a decirte una cosa. Dime, mamá, ¿qué pasó? Sí, porque... Estoy embarazada. Ay, mi amor, ay, qué bueno, felicidad. Ay, Dios mío, es hasta el día, Dios mío, por fin. Tanto que lo vas a buscar, tú ves. Ay, qué chulo, mamá. Y es de que él viene a esa muchachita todavía. Tú ves, este es un hombre bueno, que no tiene nada más para ti. Yo veo que nada más vivía todo el tiempo así enamorada, entregaba contigo. También el marido tuyo, así. No, 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 pero él no, él está muy diferente, han cambiado muchas cosas. No, esos hombres bueno. No quiero que sea tóxica, ni se lo sé. Yo no creo en él. Yo no creo, él está haciendo algo humano en la calle, yo lo sé que sí, pero tú, él se va a ver conmigo. Qué lo que, papá? Concha de mi loco. Tú últimamente contigo no se puede. Tú deja uno esperando así. No, no, no. Tú sabes que el tiempo yo no lo tengo. Yo hace rato que te estoy esperando aquí. No, escúzame, escúzame. Mira, ya los mujeres tienen el solar limpio y esto, mira cómo estás tú aquí. No, yo estoy viendo eso ya, estoy viendo que están avanzando, claro. Y ahora que tú vienes a llegar, que iba a hacer la casa, se desesperó y se fue. ¿Se fue? Claro, porque tú no llegas. Que se quede. Que se quede. Yo ese hombre... Y es que lo que dijimos. Que ahora, tú estás tarde. Si tú miras, tú estás tarde. Yo sé, es verdad, es tu razón, es verdad, es tu razón. Tú tienes que ponerte en eso que está pasando contigo. Escúzame a la mujer mía. Me tiró un chowa en la casa, ¿me entiendes? La mujer ya viene, se pone como contenta. Ya tú me entiendes. Pero puede tu mujer, claro, y díle lo que tú estás haciendo, porque dime, tú no puedes estar en eso. No, 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 lo voy a decir ahora, tranquilo. Tranquilo, voy a decir después. No, no, tú no puedes estar así, en esa situación que tú llevas, mi crazy. Ya, tranquilo, vamos, ya. Bueno, manager, me voy. Gracias por el jugo, no le diga nada a Kelvin. De verdad, ¿qué tú sabes? Está bien, mamá. Cuídate. Chao, mi amor. Te vayas bien. Y cuídate mucho, ¿ahíste? Igual, mamá. Oye, sin ti. También esa forma que tú tienes... Tranquilo, papá, tranquilo. Eso te va a decir, me vas. La brigadora lo va a apretar un rato. ¿Está ahí el tipo, ya? Está ahí, pa' allá. No, coño. Por fin estoy pa' irseperado. Oye, mira, resuelve rápido con esa mujer, que nos vamos de aquí. Está él. Está él. Ah, todos solen estos ya. Ay dios mio, o sea tu mi amiga dices que... Ay por lo que no te respetas Ya por el que voy a hablar con mi amiga Vámonos Manita 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 ¿Pas que? ¿Está quedando el mundo hoy? No, no te veo, puedo venir a visitar para acá tampoco Claro mamá, tengo un cinto Me voy a sentar, ven, ven Tengo como sueño todavía ¿Y el marido tuyo? Que no lo veo ni aquí, no lo siento yo Ay este hombre ahora sabe que mi amor A la calle, en su calle Todo el día entero, los días y noches, la mañana Antes de la semana Él puede salir manita también Pero yo creo que tiene otras mujeres Otra mujer que él tiene, claro Muy bueno, claro Mi amor, ¿y que fue que volviste tan rápido? Por eso me, tú sabes, me devolví Tiene toda la razón en lo que dice ¿Qué pasó, mana? Iba pasando ahí, el asqueroso de tu esposo Que se ve de que un santo Hablando con una tipa ahí Pero no me digas eso, tú ves Yo te dije a ti que él tenía... Yo sabía Manita, no te llevo ni eso Yo sabía, yo le traigo a ella Yo le traigo a ella, ella tiene la razón Tú ves lo que llevaste Tú eras Tú eres muy chinchera Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Te vas a ir en el libro Manita Es lo que tú vas a ir La mejor es tu jajete La mejor es tu jajete La mejor es tu jajete Pero yo se la voy a quemar Mira, tú estás preocupado con lo que estás haciendo hoy Claro que estoy que estoy segura Claro que estoy que estoy segura Yo estoy segura Claro que estoy que estoy segura Pero si yo paso el día entero aquí en esta casa Inflando el cocino, haciendo los juguitos Es lo que está ahí con un grupo de cuero Yo le voy a quemar Pero tú hay que meterme a mi en vez No, no me metí nada Eche para allá Y hacer el beso para que el agua Con lo que usted está metiendo Dependiendo de él Oye, es que es familia Es que es familia vieja Es que es familia vieja Oye, yo soy la familia tuya Él no La que usted es su familia soy yo Él me está engañando Y usted es que el día entero Hace dos oficios Para que esté por ahí No, vamos a ver No te quédame Te voy a acabar ¿Cómo te sigue? Suéltame, suéltame 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 Pero ya Suéltame Yo voy a ver Se va a poner Pues ya ves este con el cuero No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no Es como la película A mí está la cabeza, me duele de estar aquí para allá. ¿Resolviste ya? ¿Y eso es tuyo ya? Ya soy mío ya. Dime, ¿qué fue el de entonces? Ya, ya lo pensé que era el dinero. Vamos a hablar. ¿Pero y por qué? Resuelve rápido. Yo soy el hermano de ella. Ah, es que tú eres el hermano de ella. Tú eres el que te encarga de esos negocios. Sí. Pues paga entonces, ¿qué vamos a hacer? Paga. Sí, yo el dinero es un pantalón allá. ¿En la casa? Sí, es un pantalón que yo me pongo tiré esta. Y yo ahí no me lo puse, mira. No, pero vamos a ir para entonces, ¿para qué tú pagas? Y salgamos de eso. Vamos, vamos, vamos. Tú duras demasiado. Tú eres un lío porque tú tienes que salir preparado con ese dinero en los bolsillos. Tranquilo, papá, eso está asegurado ahí. Yo tengo un pantalón ahí, eso tengo un pantalón. Se lo ha guardado. Confía en mí, compay. Oye, este es Rémi, yo duro un año en tu casa. Ok, ok. Hablo ahora. Mira, mira, ve. ¿Quién está jugando? Estás pagada. Tú vas a despejar. Tú estás como loca. Tú estás mal en la cabeza. ¡Date quieto! 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 Mira, mira, mira. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, yo no vine a mí tener problemas de tu esposo y contigo en verdad. Sí, buscame mi dinero para yo irme y ustedes pelear después. ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Yo te voy a coger mujeres. No, no es eso. ¿Qué mujeres ni yo? Tienes que tiene lo que te iba a cumplir. El otro lado es quien te lo iba a comprar. Yo me voy a comprar a mí. itís mentiroso. Busca el dinero adentro y que yo me quiero a ella por tu no hacerme tus problemas. ¿Qué dinero adentro? ¿dónde hay dinero? ¿Adentro dónde? En el pantalón ella adentro. El pantalón esta ahí cogiendo candela, con todas las ropas tuyas. Bueno, bueno. Ay, Dios mío, pero qué mujer esta. No hay dinero, no hay trato. Que mujer es esta? Y el negocio no va, bueno. ¡Que quemó la ropa! ¡Que quemó la ropa! ¡Que quemó la ropa! ¡Que no se raciona! ¡Que no se quede! Así como le quemó la ropa, nos prende fuego a nosotros también. ¿Te quedaste tan tucero oíste? ¡No sabemos qué es! ¡Oye! Dime, entonces quemaste el pantalón. Sí, lo quemé, lo quemé. ¿Sabe para que ese niño que iba a buscar el niño que estaba ahí? No, para que. ¿Sabe para que? Para comprar solar, y ahora lo que vamos a construir? Nada. Es lo que hay ceniza ahí ahora, dime. Llévatelo bien a tuya. ¿Cómo entiendes? No. Dime entonces, ¿ya cómo tú quemaste esos que está ahí? Ya sé, pues se quemó la ropa ya entre tú y yo, ¿verdad? No, mi amor, no digas nada. ¡Tantos años juntos en balde! ¡No digas nada! Por favor, no lo digas. ¿Qué pasó que te lo dije, viste? Siguiente llevando de tu amiga. Ese hombre que iba a ser en tu casa. ¡No, no! Pide alguien que te quede contigo ahora. Yo me voy también de aquí. Marito, no, marito. Si te quede contigo ahora, aquí te quede… Si te quede, tan bien. Te quede conmigo y le vastly te quede. Y aquí te quede en el mundo, Gracias.